Buen día estudiantes de grado noveno, bienvenidos a su primera clase virtual de danzas. Como todos sabemos ya iniciamos nuestro segundo periodo, por tal razón necesito que por favor tengan a la mano el folder y un efero para tomar apuntes. Nuestro tema a trabajar durante este periodo son las danzas folclóricas de 1776 a 1870. Estas danzas folclóricas, las cuales tuvieron gran influencia en la llegada de los esclavos negros traídos de África por parte de los europeos y los indígenas que allí habitaban, con la mezcla raizal y la migración hacia distintas regiones, se fueron estableciendo nuevas culturas. Es por ello que cada una de las regiones del país poseen sus características propias. Por tal razón, en este periodo trabajaremos en la región caribe. Las danzas de esta región caribe colombiana están íntimamente relacionadas con sus ritmos, ya que la mayoría de ellos muestran la influencia de las tres culturas que han habitado la región. Las indígenas, los españoles y los africanos, los cuales fueron venidos como esclavos, ellos han marcado todas las danzas típicas de esta zona. La sensualidad en sus movimientos, el cortejo y la calidez son elementos que siempre están presentes en estas danzas. Igualmente, hay otros elementos representativos en estos, como la colonización, la influencia en diferentes bailes, el mestizaje y las tradiciones. En definitiva, los habitantes de esta región conservan todo su legado histórico y cultural a través de sus danzas. En esta ocasión, trabajaremos tres tipos de danzas de la región caribe. Una de ellas, la 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 de la región caribe. Por el sueño, niña un brazo no me olviden la beso raga Por el sueño, su linda señora si yo me llamo la beso raga Por el sueño, niña un brazo no me olviden la beso raga Por el sueño, su linda señora si yo me llamo la beso raga Por el sueño, más barato de los días la beso raga Como Glasgow72, tú no esto fuere dicho nada, por el suelo no se creen, por si fuego haygromistas, por si fuego hay vendirlistas, por si fuego hay ganas tambien, por si fuego hay ganas tambien, por si fuego hay ganas tambien, ¡Gracias! Esta danza se caracteriza por ser un baile contado y cuya danza la realizan solo las mujeres En sus inicios los esclavos fugados utilizaban tambores, hembra y llamador a través de la bulla De tambores y palmas celebraban su libertad, las mujeres usaban pollerines La segunda danza a trabajar es la cumbia La cumbia es de cultura negra, la cual contribuyó con el ritmo y los tambores La indígena con la caña de millo y la gaita y el vestuario parece ser de origen español El significado de la cumbia es muy interesante porque es el testimonio de lo que el hombre negro tuvo que luchar para conquistar a la mujer indígena Ahora veremos un pequeño video Cumbia, danza de la región Caribe, donde las mujeres con sus polleras cautivan a los hombres Cumbia! 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 Gracias por ver el video. 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 En sus orígenes fue una danza de labor, ejecutaba en las noches y amanecida, con toques de tambores, las palmas de la mano y el canto. Ha sido uno de los bailes más vinculados al desarrollo de la cultura de los pueblos. Su ritmo proviene de un festín por la abundancia de un pez, representa el encuentro erótico entre el hombre y la mujer. A partir de lo que acabamos de observar, vamos a realizar la siguiente actividad. Primero pregunta, consultar los pasos básicos de cada una de las danzas explicadas anteriormente y escribirlos. Segundo, consultar los trajes típicos de cada danza y dibujarlos. Quiere decir que debes consultar los trajes típicos de cada una de las danzas del mapalé, la cumbia y el bullerenque. Eso es todo por hoy chicos, muchas gracias, éxitos, Dios los bendiga, nos veremos pronto.